Es, es, espectacular, 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 es, es, es tu música Muy buenas noches. Espectacularเ�z quiero rendir un sencillo, pero significativo homenaje póstumo a Pacho Galán, el hombre que inspirado en la alegría de sus gentes y en el aire tropical de su tierra, creó un nuevo ritmo en la década de los 50's, el mercumbé, la melodía que más tarde todos los colombianos cantaríamos y bailaríamos, la música que hizo el peregrinaje por todo el continente para presentar una nueva imagen del país, sencilla, espontánea, pero fresca a través de la música. Hoy hemos escogido algunos de sus temas más populares, pero este en especial, cuyo título salió de unas palabras de su propia esposa, hay cosita linda mamá, espectacular jez, homenaje al gran maestro. Hay cosita linda mamá ¡Ay! La 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 ¡Guapa! Y yo anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa muy linda Que gozaba, tranquillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba, tú me querías Soñaba, tú me besabas Y que me pasó todo un día Tú me recumbes pa' bailar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Majé! ¡Ay, cosita linda, mamá! Un merecube pa' bailar Pienes tu ventanita rosada La, 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 la Te diré cosita linda, mi amor La, 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 la ¿Por qué no me das un beso, mi vida? La, 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 la Al son del merecube pa' gozar La, 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 la ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! Y anoche, anoche soñé conmigo Soñé una cosa muy linda Que gozaba, y yo, ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besaba Y que mis brazos se lo frían Un merecube pa' bailar ¡Ay! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! Espectacular Jés rindió un homenaje con su música Al inolvidable Pacho Galán Que en paz descanse Cuco Baloy en Espectacular Jés El negrito de ayer y de hoy Cuco Muchísimas gracias, Julito Contento de verdad, feliz Hace algunos años Que tuvimos el honor De estar en la televisión colombiana Por primera vez A través De este Fabuloso programa Y siempre No se sabe las veces Que ya hemos estado Pero siempre que uno viene Se siente tan contento Porque está con gente buena Esta muchachada ¿Todos son dominicanos? Sí, dominicanos Todos ¿Cuál es el más buen mozo del grupo? No, el más buen mozo soy yo No, eso no lo tiene que preguntar ¿Usted ha pensado dentro de toda esta evolución del mundo convulsionado que vivimos Algún día crear una nueva escuela de música para República Dominicana? Precisamente No me lo permite Voy a anunciar a través de este programa Que en el próximo álbum Viene un tema que se llama Terapia de Amor Yo no sé que es lo que me pasa con él Pero me da el corazón de que va a ser todo un éxito Y está hecho pues a base de esa música negroide que tocan esos grandes conjuntos De por allá, de por África, de donde nosotros venimos La gente prieta de color, la gente del sabor rumbero Y yo creo que no me voy a morir sin que haya creado un ritmo pues creado por mí El merengue como siempre, como de costumbre Vamos a tener que seguir con él Porque si estuvimos antes de estar con la fuerza que tiene Pues ahora creo que contribuimos mucho Porque cuando llegamos aquí a Colombia Todavía la nueva modalidad del merengue moderno no se conocía Bueno, pero dentro de la música Usted tiene su estilo y el grupo tiene su estilo La moda también es suya Por ejemplo, esos zapatos son de qué? Bueno, te digo que le dan los zapatos a Coco Son de una culebra extraña ¿Tú ya has visto culebra roja? Sí, culebra Cascabel rojiza Venino puro Son veninos puros Pero no son... Lo compré ahí En la 42 En los estados de Nueva York Ah, Nueva York, ¿no es la República Dominicana? No, Nueva York Ah, bueno Cuco Gracias por estar en este programa A ustedes Igualmente Siempre serán bienvenidos Y yo creo que mejor que charlar Es apreciar la música De Cuco Baloy Y su orquesta Espectacular, Gess Cuco A gozar de nuevo Y su orquesta 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 Lo la la, ay lo la la La, ay lo la, ay lo la, ay lo, ay lo, ay lo, ay lo La, ay lo la, ay lo, 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 ay que me va a pisar la puta del pie, que me va a pisar la puta del pie, oye la mi nena, oye la mi nena, oye la mi nena, oye la mi nena, baila mi merengue, por la basura, baila mi chica, por la basura, tu canto tuyo de todo mío, tu canto tuyo de todo mío, si nos juntamos, cuando ha morido, si nos encontraramos, cuando ha morido, si nos acaricíamos, cuando ha morido, rumba que me voy, cuando ha morido, cuando ha morido. ¡Gracias! 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 Escúchame quinceañera, este paseo sabroso, escúchame quinceañera, este paseo sabroso, Eres flore, primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flore, primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar Quinceañera, guiérame a mí Quinceañera, campo yo en mi rojo Quinceañera, eres la chica del suelo De quien yo me enamoré, contigo bailo muy bien Por eso te quiero yo Me gustas tú, pero suelto vos que te caes A la espalda, pero más tú Da el respeto que va ondulando tu falda Y ven a bailar, quinceañera, y ven a gozar Quinceañera, guiérame a mí Quinceañera, campo yo en mi rojo Quinceañera Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quinceañera, guiérame a mí Quinceañera, campo yo en mi rojo Quinceañera Eres la chica del suite De quien yo me enamoré Contigo bailo muy bien Por eso te quiero yo Me gustas tú, pero suelto Porque te caes a la espalda Pero más tú, da el respeto que ondulando tu falda Y ven a bailar, quinceañera, y ven a gozar Quinceañera, guiérame a mí Quinceañera, campo yo en mi rojo Quinceañera Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar Ven a bailar, quinceañera Y ven a gozar, quinceañera Y ven en mi rojo Quinceañera, campo yo en rojo Quinceañera Valoy El hombre que volvió Para ti mami Oye tu negro Voy a aprovechar La fiebre del menengue Para cantarle a su hijo Es el mini menengue Me llama mini menengue El hijo del merengue Y el que no baila el mini Entonces baila el menengue En el carnaval yo lo estaba tocando Una momencita en la plazole Bailando mini menengue Señora pantaleta Ay, bailando Ay, bailando Ay, bailando Ay, bailando Ay, bailando Bimini menengue La mamá que mira Le da mucha vergüenza Y le grito a la hija Muchacha tapatezo Mueve la pala Y mueve el esqueleto Ay, bailando Ay, bailando Ay, bailando Bimini menengue Ay, bailando Bimini menengue Para cantar Ay, bailando Cuando siento a mi menengue Ay, bailando el corazon de milenio se me mueve la patita Entonces llega la idea de engañar a mi mamá LeTeam huevo de novela mal plantado yo voy a llamar Om ما manequina donde esta la discoteca y el famoso mini menga yo me pongo a engorodingar Si estás amarcante Si quieres alegría Ay si vas a bailar Ay balalo ¡Vamos a tu carnaval! ¡Vamos a tu carnaval! ¡Vamos a tu carnaval! ¡Que siga la ropa! ¡Vamos a tu carnaval! 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 Ustedes lo han conocido ampliamente como Antonio del Vilar Magnífico compositor e intérprete Con exitosas presentaciones No solamente en América Sino en Europa Hoy está participando en el programa Espectacular Ejez Con su nuevo nombre Simplemente el rey de la cumbia ¡Oba! ¡The King of Cumbia! ¡Cocorollón! Cantaba el gallo ¡Cocorollón! ¡A la gallina! ¡Cocorollón! Cantaba el gallo ¡Cocorollón! ¡Cocorollón! En la cocina se murió mi gallo tuerto ¡Cocorollón! 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 Cocoroyo, a la gallina Cocoroyo, cántame el gallo Cocoroyo, en la cocina Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro en la mañana Le cantaba en la cocina A las cuatro en la mañana Le cantaba a mi vecino Cocoroyo, sanguí de amor Cocoroyo, bailando el gusto Cocoroyo, bailando el gusto Cocoroyo, sanguí de amor Cocoroyo, cántame el gallo Cocoroyo, a la gallina Cocoroyo, cántame el gallo Cocoroyo, en la cocina One more time Cocoroyo, sanguí de amor Cocoroyo, ganando el gusto Cocoroyo, ganando el gusto Cocoroyo, en la gallina Cocoroyo, de Colombia Para el mundo Cocoroyo, cantaba el gallo Cocoroyo, a la gallina Cocoroyo, cantaba el gallo Cocoroyo, en la cocina Cocoroyo, coca, coca Cocoroyo, cantaba el gallo 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 Que no se sienta mejor Hay amor que nos abre las puertas No hay amor tan necesario que no soy Que no te amas a todo A la hora que tú digas todo Por las que se nos quita las penas Como tanto es amargo su sabor Hay amor que el caldín lleva buena Como espina puede ser el desamor Y cuando llamas a todo A la hora que tú digas todo Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras No, si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices de señal Hay amor como inventes del mar Música Es amor quien altera las penas, como altera las mareas o los dos Es amor que no tienes en pena, a cualquiera se le para ese dolor Y cuando llamas es vos, a la hora que tú digas vos Es amor como un foco de estrellas, es amor que de arriba te enteras Y si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si va, las narices en señal Es amor como un foco de estrellas Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si va, las narices en señal Hay amor como un foco de estrellas Si, si, si Ritmo de razas, canto de mi pueblo, cumbia tropical ¡Cumbia! Ay, baja del Olimpo, majestad divina, prende con tu fuego el corazón de la igualdad Ay, un día que navegas por el universo Une con tu abrazo a toda la humanidad Un día enamorada que nació ayer en el mar Un día ribeleña de nostalgia y soledad Cuentan los abuelos que los indios la tocaban Con flauta de plumas que las aves regalaban Y cuando animaron los esclavos a mi tierra A sus tambores negros un quejito de anancar Ay, un día de mi tierra, danza tropical Un día enamorada que nació ayer en el mar Un día de mi tierra, danza tropical Un día ribeleña de nostalgia y soledad Ay, la llego en la sangre, la canto y la bailo Con amor ardiente la cumbia trópica Ay, su tambor del alma, su flauta encantada Y la guacharata que te incitaba a bailar Un día enamorada que nació ayer en el mar Un día ribeleña de nostalgia y soledad Cuentan los abuelos que los indios la tocaban Con flauta de plumas que las aves regalaban Y cuando arribaron los esclavos a mi tierra A sus tambores negros un quejito de anancar Ay, un día de mi tierra, danza tropical Un día enamorada que nació ayer en el mar Un día de mi tierra, danza tropical Un día ribeleña de nostalgia y soledad Informe que la програмma es un solacer y soledad Y la gloria que nos hace a la extrema Un día 63% que me acelared Y la una de mi tierra, danza tropical Y la dupesa gente que nos hacía a ai Un día enamorada que nació a la cima Un día enamorada que nació a la naah Mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Tres bellas, tres bellas son, a que si piden la fe Que digan ellas cuáles la que ama mi corazón Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Yo quiero saber cuáles van a ser una canción Entregarle el corazón y arrodillarme a sus pies Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, hoy más se nombra María, antes se nombra José Y la última Teresa, eran las tres bellas son Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, hoy más se nombra María, antes se nombra María, antes se nombra María Yo no sé con cuál me quedé, porque con la otra he soñado Me corro para estar más soltas Y que no haya disgusto, me quedaré con las heredas Mujeres, 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 mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar No sé lo que me pasaba Con la mujer que tenía No sé lo que me pasaba Con la diabla que tenía No me dejaba dormir Con un cuento noche y día Ay, qué malas son Qué malas son Qué malas son Las mujeres Ay, qué ricas son Qué ricas son Qué ricas son Cuando quieren Pero un día me di cuenta Que esa traidora me engañaba Que esa traidora me engañaba Pero un día me di cuenta Que esa traidora me engañaba Que el peso que yo le daba Con un parquero lo gastaba Ay, qué malas son Qué malas son Qué malas son Las mujeres Ay, qué ricas son Qué ricas son Qué ricas son Cuando quieren El día del temblor de tierra Yo me puse a interrogarla El día que tembló la tierra Compañero Yo me puse a interrogarla Y me dijo Con franques Un poquito yo a ti Si no te engañaba Ay, qué malas son Qué malas son Qué malas son Las mujeres Ay, qué ricas son Qué ricas son Qué ricas son Cuando quieren Música Música Mujeres, mujeres conmigo van a acabar Hoy, tres veñas, tres veñas son, a que si pido la fe, que diga de ellas cual es, la que ama mi corazón Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Que hay mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Gracias Cuco Baloy por haber venido hoy No, gracias a ti Julito por permitirme una vez más estar en tu programa que hoy finaliza Pero te juro que volveré, Julito, volveré Porque te quiero, volveré Las canciones y la música lo hacen todo Gracias Cuco, hasta pronto Ok Otro día más sin ti, hoy perdido en la ciudad La noche tardará en pasar, ¿dónde estará? Es difícil denunciar a tu hermosa su gestión Oigo de lejos tu canción Amor, ¿dónde estás? Guíame 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 Reina de la noche azul Guíame Estoy ciego sin tu luz Guíame Quiero ir donde tú estás Llévame Llévame Junto a ti Guíame Es inútil olvidar Cada vez, cada vez te quiero más Cada vez te quiero más La noche es fría sin tu amor ¿Dónde estás? Ya no sé si voy a ti O si lejos yo me voy Buscándote mi soledad Amor, ¿dónde estás? Guíame 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 Reina de la noche azul Guíame Estoy ciego sin tu luz Guíame Quiero ir donde tú estás Llévame Junto a ti Guíame 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 Reina de la noche azul Guíame Estoy ciego sin su luz Guíame Quiero ir donde tú estás Llévame junto a ti Guíame Con cariño Guíame Con cariño Guíame 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 Guíame